Muy buenas tardes a todos mis fieles seguidores, suscriptores, acá les traigo una nueva improvisación con el fin de que viten estos lugares, que no vengan a estos lugares por ningún motivo, que cuiden el bien más valioso de todos los seres humanos estando en vida, que la libertad y la familia. No pierdan de vista eso, gente, porque ante cualquier circunstancia que le pueda pasar en la vida, la vida pasa rápidamente y acá lamentablemente lo pagamos con parte de nuestras vidas. Al encierro, como así también uno se esmera por trabajar o por mantener cómoda la familia, y en ese afán de mantener cómoda la familia, uno pasa el día trabajando, el año, la semana, y está lejos de la familia. Y después si pierde laburo, qué sé yo, y recae en un delito, encima que tuviste un montón de años laburando. Porque de hecho lo hay, casos así, que hay gente que son trabajadores y terminan en cana, porque salió una chorea por la mala junta, que están en preso gratis, preso gratis, ya lo reiteré, preso gratis vienen, ¿por qué? Porque se juntan con gente a la cual lo cometen hechos delictivos, esa gente cometió un hecho, se juntó con vos y sin querer te meten la bolsa en la bolsa, como que también estuviste en el hecho. Así hay un montón de casos, no casos con condenas pequeñas, casos de condenas de hasta prisión perpetua, de hasta 10 años, de hasta 50 años de cárcel, que están presos gratis, por juntarse con mala gente, o por muchas cuestiones que ya lo plantee en la cantidad de contenidos que realicé a la fecha. Por eso uno se aleja de la familia por ayudarlos, o sea, por generarle mayor bienestar, mayor un estatus de vida o estatus económica, o para que no le haga falta nada a la familia, que lo veo bien, positivo, que se esmere en el trabajo, que se esmere, aproveche el tiempo productivo en el ámbito laboral, educativo, y alejarse de la mala junta, con el fin de no recaer en un delito, o con el fin de no estar al pedo y juntarte con los amigos en la mancha de fútbol, como siempre digo, o en la esquina, o en la casa de alguien, o en la calle, o en un pool, qué sé yo. Cuestiones de las cuales vas a terminar en estos lugares. Por muchas cuestiones, gente, porque la vida la verdad que es totalmente impredecible. No solo en la cárcel, sino también en la calle. Yo acá básicamente siempre me aboco a contar historias de la cárcel, para que ustedes entiendan la severidad. Y acá contamos la verdad, gente, esto es 100% real, las historias que conté. Directa o indirectamente estuve en el lugar, por eso la describo tal cual son, y siempre improvisando. Nunca un libreto, absolutamente nunca. Acá contamos la verdad, gente, como ya dije. A este canal se caracteriza de contar historias 100% reales de la vida cotidiana en prisión, para que eviten estos lugares y sepan lo que les espera si vienen a estos lugares, o menos ya tengan un panorama medianamente claro. El que vio la cantidad de mis videos ya la tiene un poco clara lo que les espera en estos lugares, porque yo siempre lo que cuento, como no se trata de que yo tengo un guión, justamente improviso, y siempre al improvisar uno cuenta lo que más le quedó en la mente, lo que más recuerda como algo insólito, como algo que me llamó la atención, o algo muy zarpado, o algo imborrable en la vida de un ser humano. Bueno, como imborrable básicamente es lo que uno vivió, lo que vivió casi, qué sé yo. Ahora, por ejemplo, la historia de hoy, la anécdota de hoy, la historia de hoy, se caracteriza en la siguiente, bueno, que voy a ir detallándonos por los próximos minutos. Bueno, con el fin de que viví en estos lugares, como ya dije, bueno, gente. Ah, y con el fin de generar mayor contenido y poder interactuar con ustedes, ya hace como cuatro días que no subo ningún video. Bueno, qué sé yo, cada vez subo menos videos, porque la idea es hacer un video el día que recupere mi libertad, cosa que yo sé, soy consciente que no estoy lejos de eso, porque si no es ahora, va a ser un poquito más, en unos días, en unas semanas, en unos meses, ya voy a estar afuera, porque ya superé todos los límites presupuestales de tiempos de encierro para obtener cualquier tipo de beneficio. Y como vengo haciendo las cosas bien, soy una persona medianamente inteligente, me supe desenvolver y sobrellevar y sobrevivir más de 20 años en la cárcel, prácticamente más de la mitad en cana, o sea, más de la mitad de mi vida en la cárcel. De hecho, los psicólogos dicen eso de mí, que soy una persona muy cerrada, o sea, muy cuidadoso hasta mi forma de hablar. Me pusieron que soy muy cuidadoso hasta mi forma de hablar, que me cuido tanto hasta de mi forma de hablar y de muchas otras cuestiones. Por algo urgente estoy entero, siendo que pasé... Esto no es que yo me hago el nada, es la realidad. Imagínate, y pónganse un segundo en este pensamiento, gente, y le voy a agradecer. A ver, piensen esto. Una persona que ingresa al ámbito penitenciario con una pena de prisión perpetua, sumado a la cantidad de delitos contra la... Bueno, son delitos de robo, ¿no? Y que el jefe penal o director o quien te atienda va a decirte este es un chorro, este es un ladrón, vamos a mandarlo a los peores pabellones para que deje de robar o para que deje de hacer las cosas que hizo, de secuestrado, de matado, lo que sea. Y obvio que no solo por los delitos, porque ningún penitenciario te va a juzgar. Obvio que no lo va a hacer, pero los papeles hablan y dicen, mirando la sentencia, que es pena de prisión perpetua, unificada a varias condenas, habrá dicho que es un hijo de su madre, por algo tiene la pena que tiene, y yo no le voy a dar la oportunidad de que esté cómodo en un pabellón tranqui, no, le voy a mandar a un pabellón tumbero, que aprenda la seguridad de la cárcel para que el día que recupere su libertad, si es que la recupera, porque por ahí se genera un conflicto entre convictos y termina fallecido, como muchas veces yo he visto. Bueno, no quiero entrar por ese ámbito, por una cuestión de que se me van los minutos y quiero comentar el tema de hoy. Pero bueno, he visto muchos por defenderte o por generar un mal, como conté en muchos contenidos. Bueno, le voy a contar en 10 segundos. Hay veces que, qué sé yo, vos estás con una condena de 3 años y porque estás con 3, el otro que está con 50 te quiere volver loco, te quiere chorear y vos te paras de mano, y eres afán de pararte de mano, capaz que lo lesionaste, que le generaron la muerte al que está con 50 y vos estás con 3. Al que está con 50 capaz que le hiciste un favor, porque sabe que se va a morir en cana, está con 50 años y no se va a dar un camada. Y vos que estás con 3 te arruinó a vos, a vos, a tu familia. No estoy haciendo apología al delito, estoy diciendo la realidad de la vida cotidiana. Estás con 3, mataste un gil de estos, ratrero que está con 50. Porque que esté con 50 no implica que sea ladrón. Puede ser que... Ahora, en los últimos... Yo considero que en los últimos 12 años se llenó de ratero la cárcel. Desde 2010 en adelante empezó a cambiar. Yo lo percibí de esa forma. Bueno, yo lo percibí porque nunca me fui a la calle. Entonces, como siempre tuve todo el tiempo ininterrumpidamente, pudo percibir. Hay gente que... Bueno, que viene en cana por matar a una abuela, una abuela, una mujer. Sin malejo, el caso de Píparo creo que fue en 2010. O no sé cuándo. Esa situación, similares a esa, pasan un montón de veces. Y bueno, gente, así son las cosas que antes esas cosas no pasaban. Antes una mujer no se la atacaba con disparo de arma, ni siquiera se la robaba. ¿Por qué? Porque si una mujer se pone a gritar, uno le puede pegar para que se calle. A un masculino es otra cosa. No estoy diciendo que está bien y que está mal que le peguen, pero había otro valor, otro código, otro respeto por la vida. O sea, el ladrón se caracterizaba justamente por andar con armamento en el barrio y que nadie te manda en cana. ¿Por qué? Porque, bueno, andás con armamento para que nadie rastree. De hecho, si algún ratero comete un hecho delictivo, te va a perjudicar a vos que andás con armamento en la cintura, en el auto, en lo que sea, o en la moto, y andás por el barrio con armamento. Si hay un ratero, un rastrero, un fisura que bardea en el barrio, te perjudica a vos porque llaman a la policía y te van a meter en cana vos que andás ganando bien. Entonces, al ratero, tratás de eliminarlos, los ladrones en ese momento. Sin hacer el afán del justiciero. Pero, bueno, funcionaba así. La vida está todo inventado, gente. Yo no invento nada. Bueno, creo que me fui un poco por las ramas, pero pasa esto que dije. Volvamos al tema este de que estás con tres años y te quieres arpar uno porque estás con cincuenta. O al revés. El que está con cincuenta, como sabe que no se va nunca más, te hace mucho daño. Mucho daño. Yo ya lo conté en muchos contenidos. Pero, bueno, gente, vayamos al tema hoy para no aburrirlos. Ingreso a la unidad X. Y el pabellón estaba engomado. El pabellón estaba engomado. Entonces, bueno, justo el limpieza había echado un par de pibes. Población Tumbero, me refiero. Esto fue hace menos de 10 años. A ver, 2014. A ver, ¿hace cuánto? Estamos en 2000. Hace ocho años fue. 2014 fue esto. Estamos en 2022. Bueno. La cárcel estaba cambiando ya, pero en ese pabellón no. Era un pabellón Tumbero. Igual lo que voy a describir a continuación es cosas que no deberían haber pasado si el pabellón era un pabellón Tumbero. Bueno, resulta que ingreso al pabellón. Bueno, me ofrecen ese pabellón en la Utah cuando ingreso. Voy para ahí. Voy para ahí. Y el pabellón de engomado. Estaba Toto Gómez de limpieza. Toto Gómez, preso viejo conocido de La Plata. En ese momento no era viejo, sino que ya llevaba mucho año en cana, Tumbero, con mañas, todo. Ingreso para ahí. Y con el chabón estaba todo bien. Yo lo conocía de otra cárcel cuatro años para atrás. Lo había recibido en un pabellón. Y yo ingresé. Había peleado con la limpieza. Dos veces peleé. Fui en cana, subí. El chabón, cada vez que yo iba en cana, me pedía de vuelta. Volvió al pabellón, Agustín. Y al que peleó conmigo también. Volvió para el pabellón y por eso peleé dos veces con el mismo pibe. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que el chabón tenía código. Porque si no, corteba en cana por pelea y ya no te pido. No te pido y fue. Quedate en buzones, buscate otro pabellón y encima capaz que te rastreó tu pertenencia. Él no. No me rastreó. En 2010 me pidió para el pabellón de vuelta y al otro pibe también lo pidió para que se íbamos arreglando problemas, peleando por lo que estábamos peleando. Que en definitiva era una cuestión tumbera de la cárcel. No era nada importante. Pero yo llevaba ocho años en cana. En 2010, ocho, nueve años y andaba con otra adrenalina, con ganas de pelear, con ganas de hacerme conocido, de ganas de sumar respeto, con ganas de que nadie me zarpe. Y fue una cuestión de código, que peleé esa vez. Pero no quiero entrar en ese detalle. Vayamos al tema de hoy, gente, porque se me van los minutos volando. Espero no aburrirlos. Denle un like para apoyarme, porque por el último contenido que subí, yo conté un poco que a veces hacer contenido te genera un poco de conflictos. Puede ser con los internos, que no los tuve. Puede ser con el servicio, que sí los tuve. Pero bueno, acá contamos la verdad, gente. Bueno, una vez que estoy en el pabellón que está encomado, el chabón como me conocía, bueno, tomamos los mates, me invita a comer algo, me voy a dar una ducha, una ducha. Listo. Cuando me voy a bañar, digo, bueno, este chabón no hace cosas que me caiga en la ducha, me doy un par de fierrazos y que yo no tengo nada. Entre mi ropa llevé un 22 por las dudas. Pero más que eso no, el chabón me caía con la planchina y me podía haber echado. Listo. No pasó eso. Podía haber pasado. Yo desconfiaba. Acá no, acá es como que, como en la calle, qué sé yo. Como en la calle cuando te metes en las peores villas que son impredecibles. Bueno, algo parecido a los pabellones de tumbero, para que entiendan. Bueno, el chabón cuando estábamos comiendo me dice, mirá, acá yo le escucho a un pibe, no me hace un pase, Toto, Toto Gómez, el chabón conocido. Fulano no me hace un pase y le dice a él, no, pará, flaco, me dice, ¿qué quiere pasar? Ya te dice dos pases, yo hago dos pases por día. Dijo, pará, pará, para qué se van a estar confundiendo. El chabón estaba en pedo, en pedo de pastillas, de vino, de marimba. Yo no curtía ese mambo, mucho, prácticamente no. En esa época fumaba una o dos secas de marimba, pero más de eso no. Estaba muero solo, desengomado. Dice, pará, pegaba un grito a pabellón, pabellón, acá, yo no hago pase de pincita de pilar, no hago pase de espejo, no hago pase de máquina corta pelo, que se hagan los, los, como dijo, los modelos, que, los únicos dos pases que tienen en el día, aprovechenlo para, para, para pedir, para que se recaten la comida, para pedir comestible, pero dijo en otra palabra, para que se recaten un paquete de fideos, qué sé yo, un churrasco, qué sé yo, una verdura, o un fuelle, que fuelle para cocinar, ¿no? Bueno, listo, el chabón aclara eso, el pabellón no dice nada, si alguno tiene que hacer algo para decir, dígalo, dice, que lo desengomo y lo solucionamos de problemas, y yo agarro, le digo, ¿por qué no desengomar uno o dos pibes que hagan los pases, boludo? Le digo, vos podés hacer dos pases, está bien, son limpieza, pero necesitamos tener acá afuera, me dice, no, pero vos también estás limpieza conmigo, me dice, estamos los dos, si vos ingresaste y ahora te meto en mi celda, yo estoy solo, la otra limpieza pasó así, 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 bueno, si le cuento todo lo que pasó, se me van los minutos en la mierda, por eso no, no, no quiero meterme por la arma, quiero abocarme básicamente a esto, dice, bueno, vos quedate conmigo en la celda, vamos a quedarlo en la limpieza, igual, como lo conocemos, boludo, en vos confío, sé que tenés código, en esa vez la unidad 9, cuando peleaste dos veces con fulano, subiste, y yo lo tuve con vos, entonces tenés una confianza, me dice, estaba perfecto, le digo, listo, y última, después la abierta, seguro se siente zarpado porque yo subí, más como de limpieza, yo lo, si, por eso mismo, me dice, peleá, boludo, cuál es el problema, me dice, y si, le digo, obvio, lo soluciono, si, si, no hay problema, me dice, porque acá, no podés confiar en nadie, obvio, le digo, acá estamos en la villa, le digo, bueno, por allá el chabón, esa tarde le hice al servicio que desengome a dos pibes, para que lo ayuden, me están volviendo loco, le hice al servicio, me están volviendo loco entre todos, que quieren pase, y yo no, todo el pase le pasa a todo el mundo, estoy de limpieza, pero yo no soy gato, yo no soy gato, hacerme desengome a dos pibes que quieren salir, ayudarnos, a darnos una mano para hacerle los pases a los pibes, los pases que son básicos, que se yo, un agua caliente, uno que no tiene, para calentar un agua, para que tome mate, uno que no tiene, no tiene yerba, para tomarse unos mates, le recataba un poco de yerba, azúcar, uno que necesita una verdura, cosas básicas, qué sé yo, bueno, los pibes hacían esos pases, pero, lo que tiene que malo, una vez que el pibe salía de la celda, esto fue un viernes que yo ingresé, me acuerdo bien, porque yo tuve 48 horas con Toto Gómez, desengomaba a un pibe, lo hacía todo el día, que haga pase, corte que lo tenía a maltraer, a la chapa, por allá después le decían, me partá un toque el teléfono, porque el mío no me agarra señal, no sé qué, una vez que le sacaba el teléfono, lo llamaba para la celda, obvio, eso fue dentro de la celda, para que nadie lo vea, era que lo tiraba, lo tiraba al piso, o sea, le arrancaba una faca, le decía, tirate al piso, porque te lastimo, o si no te lastimo igual, si no te tirás al piso, si le tirás al piso, te vas a zafar, le arrancaba una larga, se le ponía en la puerta, para que no salga corriendo, de la celda, y nadie lo veía en el pabellón, para que como que nadie se entere, lo que está pasando, yo estaba en el comedor, me acuerdo ese día, lo vio a él, lo vio a él, que se levantaba la voz, estaba en la puerta, con una planchera larga, como de un metro, aplicándole mafia al pibe, hice una causa tumbera, que yo la verdad, que no me quedó claro, que causa tumbera le hizo, la verdad que, no quiero decir cosas que no, pero le hizo, para resumir gente, para que no se me halla un minuto, le hizo una causa tumbera, le sacó el celular, le sacó la zapatilla, le sacó la, le sacó todo, le dio una zapatilla de vieja, para que se ponga, y eso le diera, cuando estaba discutiendo, ponete esa zapatilla, ponete ese pantalón, ponete esa remera, y te vas a ir cortando un gato, porque vos sos un gato, le decía, si no, como si sos un pibe bueno, no vas a salir, hacer pase, y le aplicó la tumbera, corte que ya fue, eso es un gil, el chabón, para que no lo lastimen, le decía, pará loco, tengo familia, devolverme el teléfono, no, el teléfono ya fue, el chip te voy a devolver, ahora te va a llegar el molo, y, y el chip, no, pero chidamelo ahora, no, y si ahora te van a arrequisar, cuando salgas, te van a arrequisar, que no te has lastimado, y si te has lastimado, a mí me da lo mismo, le decía, acá, acá, acá el que no peleas se va, y vos sos un gil, bueno, pero listo, la cuestión que lo echó, no lo quiero entrar en detalle, porque, o si no, el video se me va, y quiero llegar al objetivo, que es finalizar el contenido, echó al pibe, que desencomó, encima que lo desencomó, para que lo ayude, porque él hacía dos pases, nada más, en todo el día, o sea, capaz que necesitabas un agua caliente, te hacía un pase, necesitaba que te pasara un plato de comida, a tu gancho, que te hagan otra celda, te lo hacía, pero dos pases por día, por celda, no por pibe, por celda, 26 celda, vía, después que se le acababan los pases, decías, para lo menos, o sea, para lo menos, que tírense las cosas, bueno, cuestión que, estaba yo, y yo, no me gustaba, que estén, así, tirándose las cosas, y yo estaba ahí, entonces yo iba, lo ayudaba, bueno, cuestión que, lo echó a este, que encima que lo desencomó, para ayudarlo, lo echa, lo echa todo robado, le saca el celular, bueno, para mí, no estaba bien, el chabón, después me dice, bueno, yo le arranqué una faca, el chabón no se paró de mano, ni siquiera se hizo lastimada, se tiró al piso de un gil, porque el último, si la colgaba, capaz que no lo he hecho, me dice, entonces, yo no elegí, así, voy ahí echándolo, echándolo de a poco, me dice a los giles, yo lo escucho, lo escucho, lo veo que está medio en pedo, bueno, el chabón no estaba, con el celular del pibe, y no, obvio que no le mandó su teléfono, al contrario, le dice al pibe, a la celda donde vivía el pibe, le dice, al otro que vivía con él, le dice, escuchame, le dice, fulano se fue al pabellón, porque se quería cambiar el pabellón, se quería ir para la iglesia, me dijo que este pabellón no le gustaba, porque no, era un pabellón con características para él, una, porque estaba con cuatro y seis, y se tapa una gila de cana, se tiró para la iglesia, se tiró para la iglesia, y, pasame todas las cosas del pibe, no te quedé con nada, porque te he hecho la mierda, le decía, bueno, el chabón que estaba adentro encomado, le preparaba el mono, lo dejaba ahí, y, después venía al servicio, le decía, ¿a dónde? no saca el mono del pibe, así, se lo mando, el servicio entraba, abría la puerta, sacaba el mono, el chabón le decía, ahora se lo llevo yo, para que, el pibe vea que, le decía al servicio, ahora le llevo yo el mono, para que ahora me pongo un pantalón, ahora te llamo, me pongo un pantalón, me pongo un pantalón largo, bueno, deja salir en bermuda, me pongo un pantalón largo, y una remera, y ahora te llamo, y, así le llevo el mono yo hasta el pibe, ¿a dónde está? no, está en depósito, bueno, así le llevo el mono completo, pues si se lo doy al buzonero, el buzonero lo arrastrea, y después van a andar diciendo que yo lo arrastreé, declaraba eso, entonces, el chabón, y se iba, bueno, le dice, llamame cuando esté preparado, el chabón, y se iba, el mono quedaba ahí, el chabón, ¿qué hacía? abría el mono, o sea, desataba la manta, o sea, una frazada, que era el mono, ¿no? una frazada, desataba la frazada, tenía los acolchados, los bolsos, ¿qué hacía? le sacaba los bolsos, los bolsos, le sacaba las bolsos, las mochilas, las cosas de valor, y le ponía bolsas de basura, la bolsa negra de basura, que se juntaba todo el día, se la ponía ahí, corte los bolsos, se la ponía ahí, lo tapaba con un acolchado propio del pibe, arriba de, ponía lo, o sea, estaba la manta, la manta abajo, con la que cerra el mono, sacá esa, desatá la manta, tenés un acolchado, para que los monos no se caigan, nada, bueno, la cuestión que la armó, el mono bien cheto, le sacó los bolsos, le puso basura, le ponía el acolchado, le ata el mono bien cheto, y parecía, vos ves así por fuera, y bueno, es mi manta, tiene mi acolchado, y abajo, seguramente está mi bolso, vas a pensar eso, si te está mandando, te está mandando tu acolchado, que está piola, y no te lo gastrió, y si más, vos ves el mono que está pesado, son mis cosas, vas a pensar, listo, llamaba al Cobani, le decía, no, le llevo el mono al chabón, y me decía, Agustín, ayúdame a levantar el mono, porque está pesado, este Gil tiene una banda desgilada, encima que se fue, le tengo que llevar las cosas, yo soy regato, decía, hablaba, corte, descansando, bueno, yo le ayudé a cargar al mono, hasta eso no le decía nada yo, porque este era el primer día, que lo hizo, y yo pensé que de verdad, que era un ajuste de cuenta, entre ellos, y por otro lado, lo veía como una forma de tumbera, porque en los paviones de tumbero, yo ya lo dije más una vez, no es la primera vez que lo estoy inventando, yo, está todo inventado, por eso, no invento nada, acá contamos la verdad, los paviones de tumbero, chetear a punta de faca, es legal, es legal, porque así como chetear en la calle, a punta de metal, en la calle puede robar, esa punta de metal, de pistola, en la cárcel, la punta de metal, la punta de faca, también es válido, es válido, porque estás en la villa, en un pavión de tumbero, vale, si el chabón no se para de mano, no se hace lastimar, capaz que si se hace lastimar, las cosas no, el chabón me dijo igual, me dijo, yo lo vuelvo a repetir, porque me dice, es un gil, se tiró al piso, si no se tiró al piso, yo no lo echaba, me dice, bueno, listo, cuestión que le mandó a basura, le robó todos los bolsos, esto fue un viernes a la última hora, al día siguiente sábado, lo mismo, el chabón se va a visita, vuelve de visita, re empeo, y me quedé yo solo, y desengomé a un pibe, que yo estaba todo bien conmigo, lo desengomé, lo hice desengomada, para que me ayude con los pases, a atender a los pibes, y para que, bueno, cuestión que igual, el chabón va a visita, cuando vuelve de visita, viene ya re empeo, de pastilla mal, y hace desengomado, un pibe, también, y el teléfono que, que le había robado el otro, se ve que en visita lo vendió, no sé qué hizo, pero ya no lo tenía, no sé si, lo vendió en visita, la plata se la dio a la, a la novia, no sé lo que hizo, la cuestión que, yo, él hace desengomado a otro pibe, y yo tenía otro, éramos cuatro, nosotros estaban de ayudantes, obvio, nosotros estábamos en limpieza, pabellón castigado, diez días, como mínimo, era por pelea con metal, porque sonó la copeta, echaron un par de pibes, un par de lastimados, en verdad, tenían quince días de sanción, pero si el pabellón va bien, tranquilo, no echaron más gente, diez días, se solucionaba, pero este chabón, seguía echando, cheteando, cosa que iba en contra, de mi, de mi forma de ser, porque de última, invitarlo a pelear, y dice, dale una faca al chabón, no la ajusté dentro de la celda, sin que nadie vea lo que está pasando, y yo pensaba, por lo tanto no hace cosa, que después cuando desencomen todo el pabellón, se hagan todo con faca en la mano, y no echen a nosotros, porque a mí también, a mí también, pensando que yo estoy avalando, yo estoy a favor de lo que está haciendo él, o que yo también lo estoy haciendo, bueno, el sábado, listo, cuando viene y visita en pedo, desencoma un pibe, también lo mete para la celda, le aplica a mafia, le chetea el teléfono, y hace lo mismo gente, para resumir, hace lo mismo, le chetea el teléfono, le chetea la zapatilla, y las cosas, no sé, bueno, ahora le voy a resumir, le chetea la zapatilla, y, tirate al piso, pum, le aplica a mafia, dentro de la celda, el que está, el que está, se engomado conmigo, estaba tomando mate conmigo, me dice, me dice, la verdad que dice, este te va a subir un rebonde, me dice, está re barriando, cómo va a ser eso, mal ahí, me dice, pero nunca me dijo, nada más que eso, yo le decía, la verdad que sí, yo no lo veo bien, le digo, este es el segundo que está haciendo lo mismo, sábado, estábamos sábado, bueno, listo, lo echó, va a la celda, dice, ármeme el mono de fulano, que se fue para la iglesia, porque dice que no le gusta el pabellón este, no le gusta, no le gusta la pintura, tiene berretines, quiere estar en la iglesia, no le gusta el color de la pintura, le hizo una causa, le dije, pero es algo, o sea, descansando, dijo, no le gusta el color de la pintura del pabellón, dice que hay que pintarlo otro pabellón, y este pabellón no se pinta, este pabellón es así, pabellón de vago, el tumbero, con berretines, aquí voy a entrar en tantos detalles, le pide, el mono al pibe, completo, y hace lo mismo, le pone la basura del sábado, el viernes le mandó la basura al viernes, el sábado le mandó un poco de basura, pero no sé, como el mono era muy grande, ¿qué hace? le recata un colchón, de una celda vacía, había celda vacía, pues había pinchado en el pabellón, después estaba más comado, le recata un colchón, le pone el colchón en el mono, le pone basura, lo tapa con un acolchado del pibe, lo ata al mono, y le lleva a él mismo, y cuando volvía, venía diciendo, yo fui y le llevé las cosas, para que después no ande diciendo que yo lo arrastré, yo lo tiré al piso, a mí me decían, lo tiré al piso de punta de facas, se tiró al piso y un gil, entonces fui y le llevé el mono yo, le dije que cierre la boca, que no manden cana, que acá le traje las cosas, y obvio que lo arrastreó, le mandaba nada, pero nada gente, pero nada, pero nada, yo lo vi re mal yo el sábado, esto fue bueno, encima de hacer esto, le pedía a un pibe, ponerle ahí a otro, fulano, no me apartaba hacer un llamado telefónico, que me quedé sin crédito, en esa época, no había tantos planes para los celulares, como hoy por hoy, que le cargas 600 pesos, capaz te da llamadas libres para otro destino, o le cargas 1000 y te da llamadas a cualquier destino, en esa época no era tan así, bueno, la cuestión que, pedía el teléfono apretado, llamaba a los contactos del pibe, el pibe estaba incomunicado, o sea, hacía cuenta que me pidió el teléfono a mí, que yo estaba engomado, y yo quedo incomunicado, yo no sé qué pasa con mi familia, el chabón, ¿qué hacía? iba a la celda y llamaba por teléfono a la familia del pibe, del dueño del teléfono, decían, mirá, acá lo tengo ajustado a fulano, lo tengo ajustado, atado, y si no me ha pasado, por transferencia, tanta cantidad de plata, a uno y a otro molestaba de la familia, si facturó, no facturó, la verdad que no sé si lo hizo, pero que lo estaba haciendo, no estaba haciendo, porque yo entré a la celda, no me acuerdo para qué, a buscar algo, a dejar algo, creo que para buscar una campera, no me acuerdo bien, pero entrar a la celda, lo escucho que le estaba pidiendo transferencia a un CBU, sería el CBU de la familia, del amigo, del amante, yo qué sé, la cuestión que el chabón estaba facturando así, y no me cabía, encima que hacía eso, al pibe, después lo, bueno, hacía eso, al pibe, al dueño del teléfono, no le devolvía el teléfono, todo el día, ¿para qué? para que no se entere lo que estaba pasando, a no sentir lo que estaba pasando, bueno, cuestión que después iba y le decía, mirá, tu teléfono, si querés tu teléfono, cuando den la abierta, salía afuera y peleá por el teléfono, el pibe decía, no, decimos mami ahora y peleamos ahora, entonces le decía, el pibe, decimos mami ahora, reventá el candado, boludo, que no te da, le decía, tenés miedo a la yuta, decimos mami el candado y peleamos ahora, por el teléfono, me recaté que estaba rebargueando, ya estaba en pedo, ese día, sábado a la tarde, hizo así con dos pibes, dos teléfonos, bueno, el domingo, yo digo, esto no va para más, este está re variando con los pibes, con un par de pibes buenos, que en la abierta, lo van a terminar lastimando, o él lo va a echar, o se va a dar masa, me va a subir un bondi a mí, entonces la mejor idea que estuve pensando, lo tengo que echar yo, pero quedo como un hijo de puta, porque encima que me pidió, al pabellón, y a las 48 horas, que pasó el viernes, sábado, y el domingo que lo eche, yo esto fue todo el sábado, lo que estaba haciendo, si lo he hecho el domingo, quedo como un hijo de puta, porque encima que me pide el pabellón, me acomoda como limpieza, la celda con él, y que lo eche, van a decir, no, Agustín fue un hijo de puta, porque encima que el otro, le dio la mano, para acomodarlo, en una celda que te piola, con él, no solo que lo pidió, sino que lo dejó de limpieza, encima lo echa, quedó re mal, pero a la vez, el otro re barrio, ya echó a varios, o sea, lo hizo desencomar, los echó, lo hizo desencomar, porque lo ayuden, a limpiar el pabellón, y a hacer los pases, después lo cheteaba, lo echaba, como ya lo conté, después, esto de pedir teléfono, a cualquiera, los teléfonos más caros, y no se lo devolvía, le decía, después, cuando le den la abierta, si querés tu teléfono, ya le, peleá y te lo devuelvo, agárratelo peleando, y ya era mucho, porque estaba bardeando, con un par de pibes buenos, bueno, cuestión que el domingo, el chabón se levanta, re peor, devuelta la pastilla, y no medía lo que tomaba, la cantidad de droga, y el sábado estaba peor, y el sábado no le quise hacer nada, porque, iban a decir que me comí el abuso, porque el chabón estaba en pedo, pero ya era mucha la bronca, que estaba juntando en el pabellón, el chabón iba y le decía, morí callado, boludo, no mandé en cara con nadie, porque si vos te ponés los gritos, la yuta se va enterada, y te vas acá, y no vamos a llegar a pelear, te vas acá, y yo muero callado, entonces el pibe, casi se fumaba, que el otro, le pidió el teléfono prestado, y encima no se lo devolvía, nada, el chabón moría callado, una bronca tenía, me llamaba a mí, y me decía, ¿qué? ¿Qué necesitas? le digo, dicen con mames, dicen con mames, ¿qué pasó? y él me contaba, así, 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 pasó esto y esto, y me contaba todo lo que estaba acabando diciendo, me reventé el candado, boludo, dicen con mames, que no banca, que este fulano me haga esto, que me arrastre, está llamando a mi familia, acá pidí el teléfono por el pulmón al pibe de al lado, y me enteré que llamó mi novio, llamó mi mamá, están todos preocupados, boludo, no banca, decimos, vos estás afuera, boludo, fíjate, me recatás mi teléfono, allá me lloraba en la carta a mí, el sábado, a la tarde, y por eso yo me llevó a la reflexión que al día siguiente lo tenía que echar, el domingo, y por lo general en los pabellones, en esa cárcel, el sábado y el domingo, no estaba permitido echar, porque hay poco personal penitenciario, entonces ellos piensan que vos estás echando a alguien para que abran la puerta en cualquier momento, y vos quieras hacer algo malo en contra de ellos, entonces bueno, en ese pabellón como era tumbero, se echaba cualquier día, no había código de, en los demás pabellones que autodisciplina a la población, o población trabajadores, o iglesias, echaban de lunes a viernes, ahí no, ahí va cualquier día, entonces bueno, eso ni vos la leí, pero sabía que iba a levantar bronca, porque lo estaba echando un domingo, que iba en contra de la política de la cárcel, pero no en contra de la política del pabellón, o sea, iba en contra de la política de la cárcel, pero no en contra de la política del pabellón que yo estaba habitando, entonces bueno, el chabón a la mañana se levanta, le digo, escuchá, le digo, Toto, estás re guardiando, boludo, fulano me llamó el de allá arriba, el teléfono, fulano me llamó el teléfono, recatete que son pibes buenos, boludo, yo el de allá arriba lo conozco, y siempre andan peleando por todos lados, no da para que, sí, bueno, por eso mismo me dice, yo no busco un gile para, para el pachorealo, yo voy a pelear con fulano por el teléfono, porque te dijo algo, sí, me dijo, y le recaté el teléfono, aparte no banca que moleste a la familia, boludo, me está subiendo un bondi a mí, pero me dice, ah, me dice que estás a poner, a cuidar a la gente, a cuidar giles, ya sé que fulano le un pibe, no es un gil, pero por eso le saqué el teléfono, porque yo no busco al más débil para chorealo, ahora cuando den la abierta voy a pelear con él, porque él bardió conmigo en tal cárcel, le hice una causa, me llamaron por teléfono a gustarme, y me dice que ese pibe del teléfono, en tal cárcel lo echó a mi compañero, no le mandó nada, lo peló como un ajo, lo peló como un ajo quiere decir, o lo peló como una papa en ese momento, porque lo mandó limpito, o sea, vieron que la papa está sucia, la papa la pelás, queda limpita, bueno, o sea, lo peló como una papa significa que le sacó todo, lo dejó sin nada, lo peló como una papa y lo echó, entonces por eso, yo no hago nada gratis, me dice, me estaba mintiendo en la cara, porque yo estaba viendo que estaba echando giles gratis, encima que lo desencomaba para ayudarlo, lo hacía cocinar todo, lo echaba después, lo rastreaba, lo robaba, a punta de faca que era válido, si el chocón no se paraba de mano, pero bueno, como lo hacía dentro de la celda, yo qué sé, capaz que ni siquiera lo invitaba a pelear, bueno, pero los que estaban encomadados por los dueños de teléfono, querían pelear, porque el chabón estaba extorsionando a la familia, y bueno, la cuestión que le digo, lo pusimos a discutir, el chabón estaba en pedo, yo estaba enojado, por allá le digo, bueno, vamos a solucionarlo, porque no da, porque estemos discutiendo, yo no me gusta discutir, y qué querés hacer, me dice, querés pelear, te voy a echar la mierda, me dice, ¿a quién vas a echar? le digo, y yo estaba sentado así, sentado en el banco, y él estaba enfrente mío, sentado como estoy ahora, y yo tenía abajo del banco, había puesto un poncho para tomar asiento, para no tomar frío del banco frío, y abajo del poncho tenía una planchuela, ¿a quién vas a echar? ¿qué vas a echar? le digo, ¿a quién? bueno, le digo, vos tanto que bancabas, vamos a pelear, le digo, vos me conocés, yo peleo, me dice, bueno, dale, va a estar así, y me arranca un arpón, el hijo de su madre, tiene un arpón armado, abajo del colchón, se ve que, capaz que me quería aventajear, capaz yo pienso, después me di cuenta, te dije, tiene un arpón armado, sin que yo me dé cuenta, cuando fui a bañar, a la mañana temprana, ahí dieron la, dan la abierta, te desencoman la del candado, y yo me fui a bañar, como para espabilarme, para estar, como para espabilarme, sí, la ducha, un agua fría, porque no había agua caliente ahí, porque hay un tumbero, agua fría, me di una ducha, y ahí, ahí seguro que armó el arpón, después me pongo a pensar, sí, armó un arpón, ¿para qué? ¿para después lastimarme a mí, o por ahí venía la ayuda, y sacaba a algún pibe, para cualquier, para sanidad, o para el psicólogo, para lo que sea, y el chabón flasheaba por ahí, que el pibe era un lamificado de él, y le iba a querer hacer daño, entonces lo aventajeaba con un arpón, la cuestión es que tenía un arpón, no sé si para mí o para otro, para mí era para mí, cuestión que nos pusimos a pelear, me arranco un arpón, yo le arranco una planchuela, el poncho, y por allá me tiró un par de arponazos, salto para atrás, salto para atrás, salto para atrás, me va llevando, me va llevando, y yo no le tiro ningún planchuelazo, ¿para qué? para que siga, 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 y se confíe, se confíe, cuando se confíe, entonces cuando se confía, sigue tirando, 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 y cuando me tira, le doy un buen planchuelazo, a la punta del varillón, que tenía el arpón, y le doblo, le doblo la punta, al arpón, al metal que tenía, que era un varillón, le doblo de golpe, se lo doblo, se ve que era un fierro viejo, se dobla, me dice, ah, sí, me dice, y ahora retiro el arpón de la mierda, y arranco una planchuela de, de entre sus prendas, y bueno, allá tuvimos un combate más legal, en la mano tenía un poncho, por allá, le tiro un ponchazo en la cara, lo amado que le voy a dar un fierrazo, y le quiero dar de verdad, porque el chabón casi me lastimó con, con el arpón, casi me lastimó mal, me hizo retroceder una banda, era como 15 metros, me iba llevando, y si, la idea era llevarme hasta la reja, y lastimarme en la reja, y que quede tirado en la reja, esa era la idea de él, pero bueno, no me quedaba otra, arriesgarme, a quedarme ahí, y darle un planchuelazo al, cuando me tiré un arpón, hacer un planchuelazo al arpón, para romperle el palo del arpón, o doblarle el metal, le di, se dobló el metal, es como que estaba mal atado, estaba empuñado, pero así nomás lo apurado, y entonces se dobló para un costado, se dobló, se dobló la punta, la punta ya no estaba recta, no estaba recta, así como la vieron, estaba como para un costado para allá, y ya no servía para comar arpón, entonces lo tiró, sacó una planchuela, pusimos a pelear, por allá tiene un, un ponchazo en la cara, y allá me, el chabón la tenía clara para pelear, le tiene un, lo amago que le, que le había un fierrazo, y no puedo, porque me tira con, me tira con la planchuela, listo, seguimos peleando, por allá, pego un salto, me tira con la planchuela, un fierrazo, me agacho un toque, y pasa la planchuela, de largo, por arriba de la cabeza, y cuando pasa por arriba, de la planchuela, cuando me agacho un toque, le tiro un puntazo en la pierna, que le doy, que le doy pero suave, no lo saqué de combate, quedó suave, pero quedó re dolido, porque yo lo había lastimado, me dice, ah tan bueno sos, boludo, me dice, tan bueno que ya me lastimaste, ahora vas a ver, me dice, ya estaba medio en pedo, estaba como, como confiado, la velocidad de él, no era la misma que la mía, yo estaba más lúcido, yo sabía que lo iba a echar, sabía que lo iba a echar, lo tenía que echar, porque si no, me iba a subir un rebondi, con todo el pabellón, y entonces yo no estaba careta, él no, la velocidad de él era distinta, él creía que estaba rápido, él estaba más lento, producto de la gira de marima, de pastillas que estaba consumiendo, de alcohol, era un fin de semana, para él le gira, como estaba todo engomado, como estaba engomado, el chabón le pegó, bueno, cuestión, que por allá, como yo solo lo había estimado, quedó redolido, me quiere atropellar, me tira un par de puñaladas, salto para atrás, para un costado, para el otro, por allá me tira, y yo salto para el costado, y pasa de largo, cuando pasa de largo, para que, le di un refirrazo, pero mal, le di un refirrazo en la cara, así en parte de la cara, y la gorra, le empieza a sangrar, quedó viendo estrellita, cuando le queda viendo estrellita, le di un refirrazo, me quiere tirar, me quiere tirar un puntazo, le pego un buen planchuelazo, en la mano, y se le cae la planchuela, digo, terminado, vas a seguir, le digo, bueno, entonces vas a seguir, le digo, me dice, si vamos a seguir, no, vamos a seguir, cuando lo crucemos, por otra cárcel, le digo, ahora ya te lastimé, ya fue, yo más que nada, porque los domingos, no se puede, chajile, y tampoco lastimarlo mucho, pero en general, que lo tenía que llevar al hospital, y todo un buen día, para el servicio, me van a sacar la mierda, a mí decía, bueno, lo cae a planchuelazo, no lo dejé caer, su faca, lo eché, lo voy resumiendo, porque la verdad, que se hizo re largo, lo cae a planchuelazo, hasta la rija, se tuvo que ir, y, si, adelante, ¿todo bien amigo? anda, recién vino, anda por afuera, si, anda por ahí, el salvaje, bueno gente, disculpen, pero bueno, yo para no cortar el video, bueno, este chabón se fue, vino la riquiza, me hizo una riquiza, así nomás en la celda, yo, obvio que guardé, la ducha, guardé la faca, la planchuela, había un poco de sangre ahí, ¿qué pasó? me dice, el problema de preso, le digo, ¿qué va a pasar? no, igual este estaba re barriando, me dice, no sé, le digo, se estaba barriando, pero el problema de preso, me requisó a mí, que yo no estoy lastimado, si yo estaba lastimado, yo iba en cana, por suerte no me lastimó, pero bueno, yo sentí como, me comí el abuso, porque él estaba, no estaba bien sobrio, pero bueno, no me quedaba otra, el chabón iba a echar a mí, o si no, echó una banda de pibe, de pibe, estaba cheteando teléfonos, a pibe bueno, yo soy un pibe bueno, capaz que por mis cosas, me iba a echar a mierda a mí, entonces, disculpen la tos y la voz, lo eché a la mierda, el pabellón, ya fue, me quedé con todo yo, lo del teléfono, lo devolví, le fui y le pregunté, cómo es tu teléfono, tal, qué marca, qué modelo, lo devolví, devolví los teléfonos, devolví las cosas que había pedido prestado, después lo iba a echar el chabón, devolví todo eso, después todo, ahí me hice querer con los pibes, decía, viene ahí, Agutín, viene ahí, volví, ¿sabés qué? viene ahí porque, si no al chabón le iban a hacer problemas, iba a generar problemas en la abierta, íbamos a terminar, 10 días castigados de vuelta, o 15 días otra vez castigados, por pelea con metal, y ahora que lo resolviste vos, no nos vamos a comer de vuelta otros 15 días en Gómez, o 10 días en Gómez, viene ahí, y así gente, bueno, pero se me atendió la mierda el video, pero bueno, espero que les haya, les agradezco lo que se quedó hasta el final del contenido, les cuento esto para que vean la, la maña de los presos, y lo que les espera si vienen a estos lugares, y confían en gente que, que son de confiar a veces, pero a veces no, qué sé yo, el chabón perdió los valores, yo creo que son, la víctima, es una víctima de las adicciones, las cuales, le hace hacer cosas que no debe hacer, las hace igual, porque se confía, que en su momento, fue muy respetado, yo ya no había tanta gente, que lo respetaba tanto, las cosas que hacían, era, era como que me subió a un bonde a mí, iba en contra de mis valores, en contra de mis códigos, yo veo en Cana, por hecho del 2000, gente, 2000, 2002, me pierden de vista, que yo veo, cuando ingresé a la cárcel, mi compañero de celda, en la 23, por ejemplo, venía en Cana, en el año 90, en el año 89, llevaba 13 años, se fue, pagó una perpetua, con el 2x1, 13 años, era pagar perpetua, con el 2x1, y yo, o sea, yo, mi rancho era, con la ideología del año 89, 90, de esa época cayó en Cana, se recuperó su libertad, en el 2003, vivía conmigo, pero, o sea, yo me juntaba con gente, de los años 90, con otra forma de pensar, razonar otra, otra vida cotidiana, en prisión diferente, a la actualidad, hoy 22, 2022, y 2014, que estaba pasando esto, cada vez va cambiando, para peor, como siempre digo, en todos mis contenidos, básicamente, me aboqué, a hacerles saber, que cada vez está peor, para que eviten estos lugares, gente, que vengan a estos lugares, por ningún motivo, cuiden el bien, más valioso de todos sus hermanos, estando en vida, aquí la libertad, la familia, y en ese orden de ideas, traten de permanecer en la calle, les agradezco, a todos los que se quedaron, contra el final del contenido, un profundo saludo, a todos mis fieles seguidores, suscriptores, de todas partes del mundo, que me consumen, y bueno, como ya dije, apóyeme con un like, es una ayuda, muy importante, para motivarme, a generar mayores contenidos, bueno gente, como se me ha extendido, muy el video, no puedo desarrollar otro, pero después haré otro contenido, mañana, o pasado, les dejo un abrazo, muy cordial para todos, y tengan un buen, comienzo de semana, comienzo de semana, estamos al lunes, bueno gente, un saludo para todos, espero que les haya gustado, este contenido, básicamente, para que reflexionen, el modo de vida, no es que yo quede, como un hijo de puta, porque el chabón me pidió, y lo eché a las 48 horas, o 72 horas, no, yo hice un bien, ya espero que lo entiendan gente, yo creo que, después pensaba, yo solo que hice mal, porque el chabón estaba medio en pedo, pero iba a seguir bardeando, o capaz que me iba a terminar echando a mí, igual iba a generar que en la mierda, conflictos de pelea con metal, por lo que estaba haciendo, y me iba a subir un bondi a mí, iba yo a salir gratis, lastimado capaz, o iba a lastimar a alguien, gratis, entonces no daba gente, ustedes, cualquiera de ustedes, si razonan, lo harían también, gracias a Dios, yo estoy entero, y sobreviví, justamente por ser medianamente inteligente, si fuese inteligente, no estaría en la cárcel, pero bueno gente, uno no aprende, hasta que no pasan las cosas, un saludo muy cordial, a todos mis fieles seguidores, nos vemos en el próximo contenido, apóyanme con un like, y muchas gracias, a los que se fumaron, tantos minutos de, de edición de esta historia, 100% real, 2014, fue esto gente, va cambiando la cárcel, cada vez peor, un saludo muy cordial para todos. Mantenete, en un vaco brasileño, que asusta con su presencia, me ha costado su tenencia, muchas bocas en el cuero, pertenece a un pertenciero, con quien venía ciertos días, un vallano que tenía, a su agua y con razón, al pueblo de Yaguarón, y enjaque a la policía. Yo no soy gaucho cobarde, y soy muy flojo tampoco, pero me alzo con muy poco, cuando andan haciendo alardes, como digo, fue una tarde, de esas tardes desgraciadas, alcohol muy bien espinada, como epílogo final, un bufa, con frente un puñal, y un punto de puñalada. De 70 puñaladas, que dicen que nos tiramos, en mi cuerpo solo hallamos, diez bocas ensangrentadas, las mías muy malrumpeadas, estuve mal de saber, pero dijeron después, los mismos que me curaron, que al vallano le encontraron nada más, que vendí, más. Gracias.